Hola amigos de YouTube, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video donde les hablo de una de las carreras de la Fórmula 1 de esta temporada y esta vez les hablaré de el Gran Premio de Canadá disputado en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal bueno, fue una carrera muy emocionante para mí, fue una de las mejores de la Fórmula 1 de esta temporada el ganador fue el australiano Daniel Richardo que ganó por primera vez un Gran Premio de Fórmula 1 y esta vez ganó para el equipo Red Bull el año pasado, recordemos, estuvo en Toro Rosso, escudería hermana de Red Bull y ya tal cual se los dije, Daniel Richardo en esta última carrera consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 segundo arremató el líder del campeonato, el actual líder del campeonato mundial el alemán Nico Rosberg y el otro alemán y también piloto de Red Bull Sebastián Fettel arremató en tercera posición recordemos que esta carrera terminó con safety car debido al accidente entre el brasileño Felipe Massa de Williams y el mexicano Sergio Pérez o Checo Pérez como quieran decirle de la escudería Force India fue una carrera de locos, fue muy emocionante fue muy espectacular hubo mucho abandono, recordemos que en un principio los dos Mercedes tenían problemas con su auto por ejemplo los autos de Nico Rosberg y Lewis Hamilton tuvieron problemas de frenos pero por suerte Nico Rosberg no abandonó y Lewis Hamilton sí además además se dice que el mexicano Checo Pérez perderá cinco puestos para la próxima carrera que es el nuevo gran premio de Australia el cual se disputa en el XA1 Ring que ahora se llama Red Bull Ring y se disputará ya dentro de dos semanas más así que espero que la próxima carrera sea muy emocionante bueno ese ha sido mi comentario sobre el gran premio de Canadá de Fórmula 1 2014 nos vemos chao que tal